Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate de Biosubs, esta serie de combates de ustedes para ustedes. Y bueno, pueden ver que el día de hoy tenemos a dos participantes con dos equipos muy, muy interesantes. Pero bueno, antes de comentar los equipos de estos rivales, tengo que recordarles que si quieren que algún combate suyo aparezca en esta serie, todo lo que tienen que hacer es ir aquí abajito a los comentarios y dejarme la liga de su combate, ya después yo los veré todos y traeré los mejores aquí al canal. Igualmente, si quieren que traigamos más combates de este estilo aquí al canal, todo lo que tenemos que hacer es alcanzar la pequeña meta para este video, que es de tan solo 600 likes, para traer el siguiente. Pero bueno, una vez dicho eso, ahora sí, vamos a lo que nos incumbe y vamos a ver que Pokémon trae cada participante. Por parte de David pueden ver que tiene a este Manectric, también tiene a Gudra, a Crowdon, a Gengar, a Crobat y por último a Darmanitan. Es cierto que este equipo es bastante ofensivo, un equipo podríamos llamarlo hiper ofensivo, por parte de Luis tenemos algo bastante contrario, por un equipo balanceado, por así llamarlo, ya que pueden ver que trae desde Pokémon demasiado ofensivos, tales como Manectric, también trae a Gengar y por último a Sumeril, a Pokémon bastante bulkies y resistentes defensivos, vaya, tales como este Mandibus, este Gotitel y por último trae a este... a este Ferrotom, así que son dos equipos muy interesantes, vamos a decirle la mejor suerte del mundo y vamos directamente a ver el combate de este par de participantes, que por cierto, me dijeron que era un combate de un torneo y de verdad me encanta cuando me mandan combates de torneo, porque en estos combates la calidad de verdad sube demasiado. Pero bueno, vamos a ver, pueden ver que Luis decide comenzar con a Sumeril, un Pokémon bastante ofensivo, no sabemos a ciencia cierta de momento qué variante sea y pueden ver que este David decide comenzar con Manectric, obviamente va a cambiar porque no quiere recibir ningún ataque de tipo eléctrico que lo destrozaría y decide sacar a Sumeril, probablemente que tenga la habilidad para rayos, para absorber el ataque y aumentarse el ataque especial, lo cual estaría increíble. Aquí está Mega Manectric por parte de David y pueden ver que se activa la habilidad Intimidación, que no le importa para nada a este Pokémon, viene con trueno. Manectric con trueno, tiene más potencia, es cierto, pero sin embargo está a ese punto de que puede fallar. Pero bueno, ahora este Manectric está a más 1,5 de ataque especial y va a sacar a Gudra, viene con poder oculto, lo más seguro es que sea de tipo hielo y vamos a ver cuánta vida le quita. Le quita demasiado poca a pesar de estar a más 1,5, entonces podríamos confirmar casi en un 100% que este Gudra trae el chaleco a salto porque lo resistió perfectamente bien. Viene con volteo a cambio para salir y ahora va a volver a cambiar. Vamos a ver a quién saca, saca a Sumeril, ¿con qué vendrá? Viene con Bomba Loda, así que es más que obvio que hizo la predicción correcta, pero pueden ver que aunque sea súper eficaz, no le quita tanta vida. ¿Acaso este Sumeril también traerá el chaleco a salto o algo por el estilo? Pero bueno, pueden ver que ahora viene con Carantoña, pero decide sacar afortunadamente a su Crobat David, que aún así recibe bastante daño, ¿eh? Para no ser muy eficaz recibe bastante daño y lo peor de todo es que pueden ver que le baje el ataque físico. Así que esta Sumeril tuvo bastante suerte, pero no se la quiere jugar para nada y decide cambiar a un Pokémon que se llama Adónde Vas, que es Gotitel. Así que no va a ir a ningún lado porque ahora no puede cambiar. Aún así le quita bastante vida para tener menos 1 de ataque y aparte lo envenena. Así que Adónde Vas no está en el mejor punto del Pokémon, no está en su mejor punto. Vamos a ver ahora con qué viene. Crobat viene con Tajo Aéreo, está buscando hacerlo flinchar, obviamente lo conseguirá, parece que no. Ahora viene con Rayo, que es más que obvio que se va a encargar de este Crobat de un solo ataque. Así que Adónde Vas acaba de conseguir su primera kill en este combate. Pero eso sí, ¿a qué coste? Porque está perdiendo bastante vida. Ahora pueden ver que va a salir al combate Crowdon. Este Pokémon que es bastante ofensivo, que viene con Aquajed. Así que va a quitarle bastante vida a dónde vas. Y ya no puede hacer absolutamente nada más. Así que al menos hizo algo, eso nadie se lo va a negar. Ahora va a salir Manectric. Manectric que por cierto es Shiny. No sé si será Mega Manectric o no. Pueden ver que muy probablemente no lo sea. O a lo mejor y sí, pero de momento quiere estarse conservando con Manectric. Viene con Voltio Cambio, pero le alcanza a resistir gracias a la banda Focus. Y ahora vamos a ver con qué decide venir. Va a sacar a Ferrotom. Así que saca un Pokémon muy defensivo. Si lo atacas, pues obviamente mueres. No, parece que este Crowdon en este momento se decide tirar del Danza Dragón. Para aumentarse la velocidad y el ataque físico. A más 1,5. Así que va a pegar bastante fuerte. Viene con Desarme. Le quita demasiada vida. Le quita bastante vida. Muere por el punta de acero de Ferrotom. Pero eso sí, lo deja en un punto bastante malo para este Pokémon. Que viene con Trampas Rocas. Así que se la jugó bastante bien. De hecho, Crowdon de haber venido con otro Danza Espada. Se hubiera puesto en un punto más que interesante en este combate. Pero bueno, al menos este Ferrotom ya tiene las Trampas Rocas. Lo cual está bastante bien para Luis. Bastante mal para David. Ahora va a sacar a este Manectric. El cual lo intimida. Pero lo más seguro es que lo haya sacado como Revenge Killer. Para encargarse de este Pokémon. Pero pueden ver que lo va a cambiar directamente. Y va a salir a su Meryl. Para resistir el ataque de fuego. ¿Con qué vendrá? Manectric viene con Sofoco. Que le va a bajar el ataque especial. Lo cual está bastante mal. En lo personal, me gusta más llevarlo con Lanzallamas que Sofoco. Sé que tiene mucha más potencia. Pero es que te baja el ataque especial en dos niveles. Y ahora pueden ver que lo va a cambiar instantáneamente. Vuelve a sacar a Sumanectric. Porque predice el ataque de tipo eléctrico. Ahí está. La predicción le sale perfectamente bien. Porque ahora pueden ver que se ha vuelto a aumentar el ataque especial. A más 1,5. Y ahora viene otra vez con Sofoco. Pero este Pokémon ya está a menos 2. Pero aún así pueden ver que le quita demasiada vida. Diablos. Manectric. ¿Cuánto ataque especial tienes? A pesar de que ya estaba a menos 2. Es que es absurda la cantidad de vida que le quita. Sé que no es el Pokémon más resistente. Pero le quita bastante vida. Vamos a ver ahora con qué viene. Lo decide cambiar también. Directamente. Y vamos a ver a qué Pokémon decide meter. Va a meter a Gudra. Gudra en contra de Gengar. Este Gudra estoy casi 100% seguro que tiene el chaleco asalto. Pueden ver que Gengar viene con el sustituto. Es la variante de sustituto. Aquí se empieza a colar un poco de vida. Con el lodo negro. Vamos a ver. Ahora viene con Fuego Fatuo. Es esa variante. Es esa variante del lodo negro sustituto. Fuego Fatuo. Lo más seguro del mundo es que este Pokémon tenga infortunio. Lo cual le va a dar demasiados. Demasiados problemas al rival. Es una variante buenísima. Porque en este momento. El infortunio es el movimiento que más vida quita. Porque si no me equivoco. Tiene 120 de potencia. Exceptuando el stab que tiene este Gengar. Pueden ver que vuelve otro con otro sustituto. Pero el Gudra lo mata de un solo pulso dragón. No estoy totalmente seguro de esto amigos. Pero me imagino que el rival sabe. Que siendo con chaleco asalto Gudra. Desde este punto no le hace one hit KO. Con el infortunio. O a lo mejor está esperando que cambie de ataque. O que no le mate el sustituto. O algo por el estilo. Porque de verdad no entiendo. Si lo está matando de uno solo. ¿Cuál es el punto? Tiene que ser ese. Tiene que ser que Gudra con chaleco asalto lo resista. Pero no lo creo. De verdad no creo que eso pase. Porque Gengar tiene un ataque especial gigantesco. Y aparte tiene stab. El infortunio tiene 120 de potencia. Ya tiene muy poca vida. Pueden ver que ahora si ya viene con infortunio. Dice ya no sustitutos. Porque al final de cuentas. Ni me están sirviendo para nada. Perdió bastante vida este Gengar. Demasiada vida. Pero pueden ver que aún así tiene más del 50%. Lo cual está bastante bien. Ahora pueden ver que va a salir Darmanitan como Revenge Killer. 100% que es Scarf. Es imposible que no sea Scarf por como lo saca. Lo va a cambiar directamente a Gengar. Y va a sacar a Mandibus. Mandibus muy probablemente defensivo físico. Vamos a ver con que viene Darmanitan. Viene con Invite Igneo. Invite Igneo que le va a pagar muy fuerte. Tiene stab. Tiene potencia. Lo tiene todo. Casco dentado. Este Mandibus lo más seguro es que sea full defensivo físico. Pero aún así pueden ver que le quita más del 50% de la vida. Así que esto perfectamente es tu hit KO amigos. Ahí está casco dentado. Ahora va a llegar el daño de retroceso del Invite Igneo que lo matará. Pueden ver que no lo mata. Lo deja con 3 PS. Ahora sale a Sumeril para hacer el Revenge Killer. Y lo más seguro es que venga con la Quayette. Obviamente no le conviene para nada guardar a este Pokémon. Ya tiene solamente 3 de vida y están las trampas rocas. No tendría ningún tipo de sentido. Bien, ahora sale Manectric que está ahí. Vamos a ver ahora qué es lo que decide hacer. Viene con Intimidación. Ya no puede quitar tanta vida. Lo decide retirar del combate. Y vamos a ver a quién va a sacar. Vuelve a sacar a Sumeril para hacer el Manectric. ¿Y para qué diablos voy con esto? Sí, lo puedo matar de un solo Sofoco. Se baja bastante el ataque especial. Pero aún así recuerden que este Pokémon todavía puede pegar bastante fuerte. Ahora vuelve a salir curiosamente a Sumeril. Lo más seguro es que a tratar de hacer el Revenge Kill. Viene con la Quayette. Ya no está intimidado. ¿Lo alcanzará a matar? Pueden ver que no. Se vuelve a quedar con 3 PS al igual que Darmanitan. Y el Trueno no lo falla. Así que a Sumeril está fuera de combate. Bien, ahora va a salir Gengar. Va a salir Gengar. Pero este Manectric es todavía más... Viene con Onda Trueno. Pueden ver que viene con Onda Trueno. Qué variante tan peculiar. Siendo sincero de Mega Manectric. Con Trueno. También con Onda Trueno. Nunca lo había visto así. Pero al final de cuentas le está dando resultados. Y bastante, bastante buenos. Vamos a ver ahora a quién decide sacar. Pueden ver que ahora este David va a sacar también a su Gengar. Que está en una posición muchísimo mejor que este Gengar. Ya que está intimidado. Y pues es más veloz por obvias razones. No hay ningún tipo de Speed Type. Ya que este Gengar está a full velocidad. Y se encarga de este Gengar. Obviamente de un solo Bola Sombra. Y vamos a ver ahora cuál es el último Pokémon. Si no me equivoco. Que va a sacar. El último Pokémon que queda es Ferrotom. Creo eh. O no. No, no. Creo que sí o no. Ahorita no lo recuerdo bien. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora este Gengar viene con Bola Sombra. Lo alcanzará a matar de un solo golpe. Pueden ver que no. Viene con Giro Bola. Vamos a ver si es más que suficiente para matarlo. A tan poco. Quedó a tan poco de matarlo. Pueden ver que también. Este tiene restos. Bastante curioso la verdad. Que tenga restos. Y ahora. No. Creo que ya no lo mata eh. Creo que ya no lo mata. Otro Bola Sombra. Pero si lo alcanzará a matar. Es tu Hitkey Joe. Es tu Hitkey Joe. Perfecto. Así que pueden ver que este Gengar. Se encarga de este Ferrotom. Así que David. Acaba de derrotar a Luis. En un combate bastante épico. Ya que como los combates épicos suelen ser. Siempre quedan a un Pokémon. En contra de un Pokémon. Y a casi nada de vida. Porque ese Ferrotom. Estuvo tan pero tan cerca. De hacerle. One Hitkey Joe. A este Gengar. Con el Giro Bola. Pero bueno. Al final de cuentas. No fue así. Y este combate. Queda para los mejores. Que he traído al canal. En esta serie. Pero bueno. Sería todo por el video del día de hoy. Que espero que les haya gustado un montón. Me pueden poner aquí abajito. En los comentarios. Ustedes. Quien creen que fue el MVP. De este combate. Sinceramente. Creo que fue Darmanitan. Entre Darmanitan Joe. Y entre este Manectri de David. Fueron los mejores Pokémon que vi. Pero bueno. Me pueden poner ustedes aquí abajito. Quien creen. Y también su comentario. Con su liga. Para yo ver sus combates. Y traerlos aquí al canal. Gracias por todo el apoyo. Son increíbles. Adiós amigos.